Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Iniciamos una transmisión más de este precioso programa Estampos Salvadoreñas en un riquísimo fin de semana donde todos estamos disfrutando a plenitud de unas bien merecidas vacaciones de verano. Y aunque ya están a punto de terminar, les quiero invitar a que sigan disfrutando a través de esta señal positiva. Y es por eso que este día nos encontramos en un bello lugar que nos ofrece un clima agradable, fresco, una espectacular vista, una excelente atención y sobre todo, deliciosos platillos. Nos referimos a Café San Cristóbal, ubicado en El Boquerón. Una excelente recomendación para que usted pueda terminar estas vacaciones de verano disfrutando al máximo con sus seres queridos. Y desde acá damos paso al primer reportaje donde nos vamos a trasladar hasta una de las mejores playas de El Salvador. Nos referimos a Playa El Cuco, exactamente a hotel y restaurante Leones Marinos. Conozcamos más a través del siguiente reportaje. La Playa El Cuco es sin duda la más popular en la zona oriental. Esto es gracias a su calidez, buen ambiente y oleaje. Para disfrutar a plenitud de esta obra maestra de la naturaleza, no existe mejor lugar que hotel y restaurante Leones Marinos. Ante el calor propio de la zona, la vegetación de Leones Marinos se vuelve un oasis de frescura. En esta zona verde puede ubicarse en una de las tantas hamacas a su disposición y descansar profundamente. Otra área importante es la de los niños. El lugar cuenta con tres piscinas, dos para adultos y una para los niños. En sus refrescantes aguas puede disfrutar del tiempo con la familia, entretenerse con los amigos y dejar que los pequeños jueguen con todas sus energías. Las piscinas se dividen en dos áreas. Una que se ubica en la zona verde, donde también puede descansar bajo la sombra de los árboles. Y otra que se ubica debajo de la terraza bar. Esta posee una fuente que le da un estilo único. En la terraza bar puede disfrutar sabrosos platillos, solicitar su bebida favorita y relajarse con la vista. En la boutique de Leones Marinos encuentra todos los elementos necesarios para unas vacaciones a todo dar en la playa. En el restaurante encontrará siempre un ambiente de fiesta, lo que hace que los platillos que aquí se sirven se sientan aún más sabrosos. Las más sabrosas delicias del mar las encuentra en Leones Marinos. Para disfrutar de la playa cuenta con un acceso directo que pone a su disposición toda la oferta con que cuenta el Cuco. Para vacaciones en familia o con amigos, las habitaciones del hotel se adecúan según su necesidad. También para unas vacaciones románticas, los detalles de las habitaciones pondrán en su punto máximo la llama del amor. Dado que el hotel cuenta con servicio las 24 horas, por la noche puede disfrutar del relajante ambiente nocturno de las instalaciones, la vista nocturna de la playa y también ser partícipe de diversas actividades de entretenimiento. Bueno y después de haber visto todo lo que se disfruta acá en la playa El Cuco, me encuentro ahora con la licenciada Mónica Contreras de hotel, bar y restaurante Leones Marinos, como mencionábamos en playa El Cuco y queremos que nos comente qué es lo que se puede disfrutar acá en este bonito lugar. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a nuestros televidentes, verdad que día a día sintonizan lo que es el programa Estampas Salvadoreñas, puedes comentarle con mucho gusto de que hotel, bar y restaurante Leones Marinos presta su servicio las 24 horas del día. Aparte de eso tenemos pues un amplio menú en el servicio de restaurante, tenemos amplias instalaciones, en este caso me refiero a dos piscinas para adultos, una para los pequeños, contamos también con un parqueo muy extenso, para lo cual usted puede visitarnos y usted encontrará en hotel, bar y restaurante Leones Marinos un lugar muy acogedor. Este fin de semana pues tenemos una agenda muy bonita para todos nuestros visitantes en especial, porque habrá música en vivo, habrá un artista pues presentando su nuevo álbum y tendremos siempre la música con los señores mariachi, además música tipo disco para todas las preferencias. Pues decirles verdad, una atenta invitación a todos nuestros televidentes que nos sintonizan en el oriente, en el occidente, en la zona central de nuestro país, incluso en el extranjero, que el día que deseen viajar otra vez a nuestro país, pues hay un lugar muy acogedor que nos espera, hotel, bar y restaurante Leones Marinos, el número uno en diversión. Hotel y restaurante Leones Marinos, entretenimiento y descanso en el mismo lugar. Hay ocasiones especiales que ameritan ser celebrados en lugares especiales, ya sea una boda, un 15 años, un cumpleaños o una capacitación, en esa 123.com encontrará el lugar indicado. Ingresando al sitio encontrará el menú del directorio turístico, que mediante la barra de desplazamiento observará hoteles, restaurantes, parques acuáticos y mucho más. También puede acceder a través del menú de categorías que se encuentra en la parte superior, dando clic en directorio turístico. Así encontrará el lugar que desea visitar con su familia y amigos. Y recuerde que esa 123.com es el medio de consulta turística de El Salvador. Se parte de un viaje fuera de lo normal con la tour operadora Pachanga Tours. Acompáñanos este próximo domingo 12 de abril al cuarto festival del Jocote Barón Rojo en el municipio de San Lorenzo, en Aguachapán. Ven y disfruta con toda tu familia de diversos platillos, deliciosas bebidas y mucho más preparado todo con este delicioso fruto. Reserva tu espacio y prepárate a vivir un viaje fuera de lo normal. Continuamos disfrutando de lo mejor del turismo nacional a través de Estampas Salvadreñas. Y antes de dar paso al siguiente reportaje, invitarles a darle like a nuestra fanpage Estampas Salvadreñas, donde también nos pueden dejar sus comentarios, saludos o sugerencias. Es así como vamos a ver el siguiente reportaje. Si es un residente de la capital y en esta temporada decidió quedarse en casa, le presentamos a continuación algunas alternativas por las que puede optar para terminar sus vacaciones. En los planes de renderos encontrará una alternativa fresca y natural, tanto en el Parque Balboa como en la Puerta del Diablo. Estos destinos combinan la gastronomía, aventura y el buen ambiente. En ambos lugares encontrará un espacio familiar de sano esparcimiento. Siempre en los planes de renderos tenemos la oferta gastronómica del restaurante Casa de Piedra, en el que los fines de semana encontramos música en vivo por la noche. La vista, el clima y el suculento sabor de su cocina lo vuelven uno de los destinos favoritos de la zona. Una joya natural cerca de la ciudad es el lago de Iropango. En su turicentro puede encontrar las comodidades necesarias para un paseo familiar. Pusee piscinas, acceso al lago, un mirador y diversos merenderos distribuidos en la zona verde. Paseo el Carmen se ha convertido en un polo de desarrollo turístico. Su oferta involucra artesanías, cultura, vida nocturna y gastronomía. En sus aceras será testigo de diversas muestras culturales y también encontrará artesanos que ofrecen sus creaciones al aire libre. La gastronomía que se encuentra es variada, con opciones de cocina nacional e internacional. Si gusta de los espacios naturales, el Parque Saburo Iraú es un destino a tomar en cuenta. Tiene zona para los niños y amplios espacios para el descanso y relajación de los adultos. Entre la abundante zona verde, emerge un impresionante jardín prehistórico que nos muestra especies que habitaron El Salvador hace miles de años. Para los amantes de los animales, tenemos el Parque Zoológico Nacional, un santuario de impresionantes especies nativas y otras provenientes de todas partes del mundo. La isla de los monos y el herpetario son dos de los espacios más concurridos. Por generaciones, el zoológico ha educado y entretenido a millares de familias salvadoreñas. El volcán de San Salvador es otro destino cerca de la capital y muy desarrollado turísticamente. En el Parque Nacional encontramos senderos que nos dan a conocer la historia de este coloso. También el Centro Interpretativo contribuye a descubrir datos interesantes de la historia del Boquerón. La oferta gastronómica es variada, ya sea para desayunar, almorzar, cenar o disfrutar de tardes típicas. Esta ruta nos ofrece una amplia variedad para complacer cada gusto. Café San Cristóbal es una excelente opción para comer rico y apreciar la mejor vista hacia la ciudad. Cualquiera de estas opciones es ideal para terminar sus vacaciones sin ir muy lejos de la capital. Y a petición de muchos televidentes vamos a presentar la siguiente cápsula de bloopers que estoy 100% segura que les va a sacar una infinidad de carquejadas. Veamos. En la colonia Escalón. Y en la colonia Frol Blanca. ¡Ay! Ay no, me equivoqué. ¿Te despierta? ¿Alguna vez ha realizado usted una actividad llamada necroturismo? Pues le invito a que a... Y su familia que son parte de la posada de Don Emilio. No, mira, vea, anda la moja que se ve ahí. Ahora me encuentro con el alcalde y me equivoqué. También a los que nos ven a través de nuestros medios electrónicos y a nuestros hermanos les... ¡La, la, 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 la! Sé parte de un viaje fuera de lo normal con la tour operadora Pachanga Tours. Acompáñanos este próximo domingo 12 de abril al cuarto festival del Jocote Barón Rojo en el municipio de San Lorenzo en Aguachapán. Ven y disfruta con toda tu familia de diversos platillos, deliciosas bebidas y mucho más preparado todo con este delicioso fruto. Reserva tu espacio y prepárate a vivir un viaje fuera de lo normal. Seguimos disfrutando desde las bellas instalaciones de Café San Cristóbal ubicado en el Baquerón. Una excelente recomendación para que usted pueda hacer el cierre de estas vacaciones de verano al lado de Césares Queridos disfrutando al máximo en este lugar. Y es así como damos paso al siguiente reportaje para que usted pueda ver qué fue todo lo que disfrutamos en el sexto festival del Marañón en el municipio de Tecoluca. ¡Veamos! Tecoluca es un municipio ubicado en el departamento de San Vicente, de clima cálido y cuya fruta identitaria es el Marañón. Con el objetivo de posicionarse como referente de calidad en productos derivados del Marañón, se desarrolló el sexto festival del Marañón en el Parque Central y sus contornos. Una cantidad de productos a base de Marañón fueron ofertados a los asistentes, al igual que su fruto y su semilla. Por nuestra parte, aprovechamos los precios especiales para comprar por montones. Suculentas bebidas de Marañón eran muy buscadas, pues su sabor intenso y exótico es un gusto al paladar. ¿Qué es lo que producen? Actualmente procesamos el Marañón, extraemos lo que es el jugo de Marañón o Cayú, llamado así también, y también elaboramos lo que es el vino de Marañón. El atol de Marañón fue otra de las deliciosas bebidas que encontramos en el festival. La producción de Marañón de Tecoluca se realiza con métodos orgánicos, por lo que todos sus productos son verdaderamente naturales y saludables. Cuéntenos cómo se llama la marca de ustedes y qué es lo que están promoviendo. Bueno, la marca de nosotros se llama Fratnat, estamos promoviendo lo que es frutas y nueces. Nosotros procesamos lo que es la semilla de Marañón y también estamos en el proceso del deshidratado de frutas. ¿Qué es lo que encontramos en la oferta de ustedes? Bueno, contamos lo que es también con una guía turística para todos los que nos quieran visitar, pues pueden llegar lo que es a nuestra planta y también tenemos recorrido lo que es a la zona donde está lo que es la plantación de Marañón. ¿El producto de ustedes es orgánico? 100% orgánico. Y coméntenos a todos los televidentes, ¿a qué se refiere cuando se dice que el producto es orgánico? Bueno, cuando se refiere, estamos diciendo que es orgánico, estamos hablando que es 100% saludable. Esto no contiene nada de componentes, la semilla está al 100% al natural. Nuestra asociación está ubicada en San Carlos Lempas, aquí en el Bajo Lempa. La creatividad de los productores se puso de manifiesto con los postres que combinaban las recetas tradicionales con el delicioso sabor del marañón. Durante el festival hubo diversas participaciones artísticas que se encargaron de amenizar el evento y entretener al público asistente. Para el almuerzo, uno de los platos más exquisitos fue la pizza con marañón. La tradición cultural del municipio iba en cada bocado de sus dulces, los cuales fueron mostrados con orgullo por sus expositores. Algunos aprovecharon la visita a Tecoluca para disfrutar de uno de sus atractivos, el Parque Tehuacán. Un espacio natural que nos ofrece contacto pleno con la naturaleza. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Ah, todo, el ator, todo está bien bueno. ¿Y desde dónde viene? De aquí, de Tecoluca. ¿Y de la gente? A que vengan aquí a Tecoluca, es un lugar muy bonito para que vengan todos aquí de turismo. Tecoluca, la capital del Marañón. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión, pero antes de despedirnos, recomendarles nuevamente a que puedan visitar y disfrutar con sus seres queridos acá en Café San Cristóbal en El Boquerón. Ya que nos ofrece un rico clima, bellos jardines, una espectacular vista hacia el Gran San Salvador, una excelente atención, pero sobre todo, deliciosos platillos. Dentro de ellos están las carnes, postres típicos, un café de altura y un sinfín de platillos que usted puede saborear al lado de sus seres queridos. Ahora sí, nos despedimos recordándole que tenemos una cita el próximo fin de semana para que juntos sigamos disfrutando de lo mejor del turismo nacional. Esto, solo por HagaPTV, tu canal positivo. Gracias. 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 Gracias.